Verde y negros unidos son cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso Hoy sí que estoy sin voz, ya no tenía voz Estoy muy contento porque todo lo que habíamos hablado de la semana Que teníamos que hacer un trabajo defensivo De mucha dureza, de mucho contacto Pues se ha cumplido porque Burgos tiene un equipo muy grande En todos los puestos Sus aleros muy grandes, sus grandes Con mucha capacidad de utilizar el cuerpo Ocupan muchos espacios Trabajan muy bien con manos Y sabíamos que teníamos que estar A un gran nivel defensivo para poder Compitir con ellos Y luego, desgraciadamente, como viene siendo habitual Se nos cargan los hombres grandes De faltas y tenemos que estar trampeando Durante bastantes minutos Pues bueno, con Sergio, jugando al 4 Pero yo creo que hemos estado En los momentos importantes hemos conseguido dominar Una faceta que para mí era vital Era el rebote Incluso cuando jugábamos con Sergio de 4 Porque aunque nos hayan cogido 11 rebotes ofensivos Muchos de los rebotes ofensivos han sido de hombres pequeños No de hombres grandes Y luego hemos sabido leer muy bien sus situaciones De jugar el posto de bajo con Tonsini Y cerrarle Salvo una acción que se nos ha ido por línea de fondo Mano derecha Todo lo demás ha estado muy bien controlado Conteniendo los bloqueos directos centrales Donde ellos juegan con 4 abiertos Y siempre Tienen muchas posibilidades en su juego A partir de ahí Y hemos estado bastante listos prácticamente Y yo creo que hemos llevado bien el control del juego José muy listo Álvaro muy agresivo Sergio creo que hoy ha hecho un partido completísimo En todas las facetas del juego Y en líneas generales todos Porque creo que todo el mundo ha sumado Hemos encontrado una Yo creo que una muy buena dinámica defensiva De trabajo y de sacrificio Y de conceptos defensivos claros Y yo creo que este es el camino Para seguir sumándonos Ojalá podamos mantenerlo Y el día 3 Podamos sacarle otro partido en casa ¿Es un lujo? Oye, te puedes sentar a Andrés Ya está, digo, con tres personales Y saber que los tienes que hacer en pista De la zona de la pista Que Víctor Víctor trabaja Tremendamente bien durante la semana Y para mí la gente Este tipo de jugadores Cuando luego es capaz de reflejarlo En la pista Para mí es una alegría tremenda Porque es un chico que trabaja muy bien Y nos ayuda mucho Y nos mantiene Porque atrás Creo que es un jugador grande Que puede defender a cualquier grande De la liga Sin ningún tipo de problema Porque atrás es muy completo Y luego si es capaz de hacer estos tiros A meter estos tiros a cuatro metros O jugar en general Desde el poste bajo Que él pueda hacerlo Yo creo que todavía Cuando él coja un poquito más de confianza En sí mismo Será un jugador Que tiene todavía por crecer Que la veía La verdad es que hemos encontrado Cinco jugadores Que desde el principio Mantienen muy bien la concentración Y sabemos Lo que tenemos que jugar Y luego la gente que sale Del banquillo Está aportando Entonces Hemos encontrado ese equilibrio Que otra festión hemos tenido Durante varias fases De la liga Nuestros inicios Marcaban Eran determinantes Para el luego Para el devenir del partido Y ahora En ese sentido Tenemos mucho más controlado ¿En Lezas entiende el baloncesto? El pase es fantasía El fácil No lo ve Sin embargo El imposible Lo da como nadie Ha hecho un pase hoy Realmente extraordinario De los que gusta verlo Porque Por lo que pasa Cuando viene alguien de carro Y lo tiene solo Que puede estar solterrando Pero ha hecho un pase Sacándose el balón del cuerpo Y casi dándole Un poquito de efecto Para que luego le fuera algo Y por los highlights Sí, ese va a entrar seguro Se va a entrar seguro ¿Y usted terminó la primera vuelta 7-8? No, yo creo que Nos hemos sabido Sobreponer A A A A 6 derrotas Y Y eso significa Que se han hecho bien Las cosas en el juego Pero también Es mental Y que los jugadores Están muy metidos Y muy comprometidos Solo cuando estás dentro Y Y analizas Todas las cosas Que nos han pasado Durante ese periodo Y ves que has conseguido Salir de él Pues lo valoro Yo lo valoro mucho más No solo en el trabajo diario Sino En el compromiso Del grupo Y estoy satisfecho Porque no todos los equipos Son capaces De sobreponerse A 6 derrotas Consecutivas Y ganando a quien se le ha dado Tiene un curso Sí Hemos sacado partidos Contra plantillas Que son Bastante superiores A la nuestra Pero En esta liga Es muy Competida Y cada día Y cada día Hay que pelear Para ganar cualquier partido Yo lo hago con Jordi Al principio No sé Qué equipo me da Más respetos Y curvos Que me parece Un equipazo Y le deseo Además Lo mejor A Epi Porque fue Mi entrenador Ayudante Durante los dos años En curvos Y conseguimos Aprender Y conseguimos La copa En curvos Y me parece Que va a hacer un seguro Que va a hacer un trabajo Extraordinario Pero es que Luego llega Castellón aquí Y va a ser Más complicado Seguro Que cualquiera De los que están arriba Porque Todo el mundo Tiene plantillas competitivas Y cuando Tienes metas No tan 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 Grandes Pero Sabes que Puedes meterte En playoff O no quieres Meterte en problemas Todo el mundo Diga mucho Y mientras Acaba eso Digo que ¿Qué le pides a los niveles? Le pido Que Que no tengamos lesiones Y que Nos respete El El poder Entrenar Todos los días Con Mis autos jugadores Si conseguimos eso Pues vamos a seguir Y también Creo que podremos subir Todavía un poquito más El nivel Y seremos un equipo Competitivo Que al final Pues no sé Cómo estaremos En la tabla Cuando termine El último partido Hacemos la vuelta Pero hablamos Que todo lo que fuera Meterse de empleo Sería un éxito Y ahora Pues estamos por ahí Ojalá podamos mantenerlo Ahora También te digo Que esto dará Muchísimas vueltas Tendré documentos Tendré documentos malos Que tenemos que reponernos Y así es A veces es tan simple Como eso Nada más Señores Muchas gracias Pues no lo tengo muy claro No porque en un principio Lo que parecían Cuatro semanas Al final Parece ser Que van a ser seis Parece que van a ser seis Lamentablemente En una situación Del partido En que Rolanda Ha caído En el banquillo Ha ido a dar Precisamente Como suele pasar Siempre que tienen Una parte dañada Te dan ahí Pues le han dado En la muñeca Ahora está dolido Bueno Le tenemos que tratar Resonancia A ver cómo va Pero Soy bastante Féxico En el que pueda participar Para el partido Del castellón Yo creo que el siguiente Sí porque ya habrá pasado Un tiempo Prudencial Pero no tengo claro Que llegue Para el castellón Subtitulado